Los enfrentamientos con la policía marcaron la tercera jornada de protestas en Indonesia contra una reforma legislativa que, según los manifestantes, recorta derechos laborales y amenaza al medioambiente. Las autoridades detuvieron a 150 manifestantes en Yakarta, donde desplegaron a los antidisturbios y emplearon gas lacrimógeno y cañones de agua cuando los manifestantes trataban de romper una barrera policial. Las protestas en su mayoría pacíficas comenzaron el martes a lo largo del archipiélago y tienen previsto extenderse hasta jueves. Varios sindicatos llamaron a la huelga para mostrar su rechazo a una batería de leyes aprobadas el lunes por el Parlamento indonesio, que revisaba unas 70 leyes y regulaciones encaminadas, según el Gobierno, a la creación de empleos y atraer inversores. No obstante, los críticos con la reforma mantienen que los trabajadores pierden derechos laborales con las nuevas leyes, como el salario mínimo o algunas prestaciones por desempleo, y la flexibilización de las regulaciones ambientales dañará el entorno. La Federación Nacional de Sindicatos anunció el martes que había creado un equipo especial para estudiar la larga batería de leyes con la intención de acudir al Tribunal Constitucional. para impugnar los artículos que vieron en la Carta Magna a Indonesia y los derechos de los trabajadores.